La sociedad de consumo La sociedad de consumo destrozaron el medio ambiente liquidaron millones de especies de plantas y animales envenenaron los mares los ríos y los lagos contaminaron el aire saturaron la atmósfera de bióxido de carbono y otros gases nocivos rascaron la capa de ozono agotaron yacimientos de petróleo, carbón, gas natural y enormes riquezas de minerales sólidos exterminaron nuestros bosques y arruinaron los suyos ¿Qué quedó para nosotros? El subdesarrollo la pobreza la dependencia el atraso la deuda y la incertidumbre para las sociedades superdesarrolladas el problema no es crecer sino distribuir y no solo distribuir entre ellas sino distribuir entre todos el crecimiento sostenible el crecimiento sostenible de que se habla es imposible sin una distribución más justa entre todos los países la humanidad quiera que o no la humanidad es hoy una sola familia y todos tendremos el mismo destino Ante la profunda crisis actual, nos ofrece un futuro todavía peor En el que no se resolvería jamás la tragedia económica, social y ecológica De un mundo que será cada vez más ingobernable Algo tiene que hacerse para salvar la humanidad Un mundo mejor es posible Todos los grupos de higiene Estaban de la frustración Adelante Acámbianos Algo Suicido Suicido Los que vinieron aquí para manifestar pacificamente el dissenso no pudieron hacerlo pacificamente porque elementos dedicados casi profesionalmente con la vocación a la violencia, 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 violencia. La violencia, 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 violencia. La violencia, 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 violencia y violencia. El autor es понял que no se había referido al principio como sietes. Así que la clara no conocieron a la violencia. Si estás buscando una mente detrás del movimiento, es definitivamente John Searsad. Él ha escrito este libro, básicamente lo que dice que para salvar el mundo, hay que volver a la edad de la edad. Y la manera de llegar a la edad es destruir el mundo y todo. Yo creo que es curioso o extraño que he sido llamado el arquitecto de la tarea de la edad de la edad de la edad de la edad. O sea, no es verdad. Él vivió una vida muy, muy modesta. Y por ejemplo, por un tiempo, solo el ingreso, él estaba haciendo dinero por dar su propio cuerpo. Estamos intentando encargar la pregunta. La pregunta. ¿Por qué las personas intentan protestar o hacer algo? Eso no es violencia. El ingreso de la edad de la edad de la edad de la edad. El ingreso de la edad de la edad de la edad. El ingreso 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 de la edad. El ingreso de la edad. El ingreso de la edad de la edad. Somos locos. en un negocio donde no les gusta creo que hay mucho que se concentrar y consumir es maravilloso destruyendo todo y esto tiene que ir veo muy poco que es worth preserving no valor o salud en mantener el sistema. Y para obtener todas estas cosas, es una cuestión de coerción, por todo. Las personas son forcidas en las minas y en las asemblaciones. Y sin eso, sin estas cosas, no tienes todo esto. No tienes un mundo de cosas que deberíamos de apreciar por todas nuestras vidas. No creo que hay alguien que realmente embraces esto, pero la inertia lo lleva adelante. Tiene que ser parado. Tiene que ser destruido. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! 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 El cuerpo no tiene su pieza todavía, pero si miras en la parte de abajo, hay uno. Es supuestamente bald. Este es un cuerpo tipo 5. Este es un cuerpo pequeño con un gran tamaño de la creación. Este es uno de los nuevos cuerpos que tenemos. Este es el cuerpo número número 2, que es también pequeño, con un poco más pequeño en el cerebro. Pero, tú sabes, todavía es un buen tamaño. Este es el cuerpo número número 4, que es pequeño, con un pequeño tamaño. Y este es otro número número 2. Este es número 1, que es mucho más alto de los otros cuerpos que hemos estado viendo. Este es un cuerpo número 1, que es un cuerpo número 3, muy alto y lleno, para ese tipo de taste. Están no cheapos. Cada es un montón de trabajo y un material muy caro. Así que, tú ves entre $6,000 a $7,000, realmente, dependiendo de los cuerpos, y si es femenino o femenino. Se ve, los cuerpos son pequeños. Están llenos de silicona, llenos de silicona, así que se sienten mucho más lento que el resto del cuerpo. Es una de las funciones de ventas que parece que interesa la gente. El Gracias por ver el video. People are told that the modern technological future is empowering people, is bringing people closer together, is giving them a great access to variety, 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 variety. I remember as a child we were told technology would free people and they wouldn't have to be working so much. Well, I travel around and I overhear conversations all the time from people saying, I've got my beeper, I've got my cell phone, I've got my beeper, I've got my cell phone, I've got... I can't get away from work at all. Even commuting or at home, people are on this kind of electronic leash with all of these new devices. They're less and less separate from work and technology. It will be possible to stay at home and do your job and just videoconference with your fellow workers. One percent. The computer, I think, is going to be the very best tool for letting people socialize with each other. One percent. This is certainly a tool that can bring people together. One percent. I think modern technology favors distancing over closeness, efficiency over playfulness, distancing over closeness, efficiency over playfulness. On the top of that you also need some fiscal management, with a net tax guide of about half a percent of GDP, 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 half a percent of GDP. Distancing over closeness, efficiency over playfulness, distancing over closeness, efficiency over playfulness, variety, 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 variety. I'd like to see a gigantic project of dismantling, of just getting rid of all this stuff, of tearing up the freeways and the roads and just getting rid of all this stuff that rests on the destruction of nature, that separates us from the natural world, that has people on this treadmill to constantly work and constantly consume. It's madness. It's destroying everything and it just has to go. The average North American consumes five times more than a Mexican, ten times more than a Chinese person, and thirty times more than a person from India. ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 con todas las cosas que puedes obtener de la bodega. Este es el río, estos son los huevos, este es el olio, el coche de olio, por supuesto, el suelo, el agua, el agua, y también puede ser la espalda. Puedes tener todo. Este es la carne, este es el pan, podemos ver que tenemos un pan diario diario. Cada día, cada mes, en junio, febrero y marzo. Así que, esto es lo que es. Tienes esta carta, vas a la bodega, vas a ponerla, y cada mes, te dan la cuota, o sea, la cantidad que tienes según el sistema de la ración. Creo que es un buen sistema para que todos tengan al menos las necesidades básicas. ¡Viva! 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 ¡ No, no, no! I can't run a fewonnen tenie ponies unemu羅 SaX keep! ¡Viva! Convie and watch itmy Y con ton acción knowremota sí Así que, mi cuerpo me preguntó más. EATING AND WATCHING TELEVISION CHANCE CHANNEL Música, Música, Música EATING AND WATCHING TELEVISION CHANCE CHANNEL EATING AND EATING AND EATING AND EATING AND EATING AND EATING MADONNA, BUGAKING ¿Qué clase de basura? BUGAKING, BUGAKING ¿Qué clase de basura? BUGAKING, BUGAKING BUGAKING, BUGAKING BUGAKING, BUGAKING RISE, BEANS RASEN BEAN RISE, BEANS RISE, BEANS RISE, BEANS RISE, BEANS La economía mundial es hoy un gigantesco casino Julafton tycks komma ovanligt tidigt här på Wall Street i år. De allt mer osannolika kursrörelserna i internetaktier nådde ett nytt klimax under gårdagens handel. På spray jobbar 50 unga människor från Nintendo generationen som vet allt om internet och som jobbar bara för att det är kul. Svante Tidholm är en typisk representant för det nya informationssamhället. 19 år med redan flera år i branschen. Växlar mellan Stockholm och San Francisco. En miljon. Två miljoner ungefär. Tre och en halv miljon. Fem miljoner. Cirka tio miljoner. Fjorton miljoner. Fjorton miljoner. Fjorton miljoner. Fjorton miljoner. I grund och botten så hatar jag pengar. Nu behöver jag inte bry mig om dem längre. En realidad es muy bizarro que la mitad de mi tiempo se va a trabajar con lo que hago con los pagos. No tengo ningún problema. Tienes que tener todo el tiempo y tener todo el dinero. No tengo problemas. Yo no puedo perder el dinero. ¡Som fan, alltså! Det ska vara så jobbigt att bli av med pengar. Jag kan köpa en flygbiljet dit. Det finns så många billiga utvägar att köpa hela tiden. Det är väl liksom no problem. Come with me, baby. Eftersom jag vet att det inte funkar så så vänds all den här energin in emot mig. Vilket driver mig ännu djupare in i mig själv. Jag bara sitter och... ...var tom. Och vill hitta nån jävla mening. Jag vill bara fylla mig själv med nånting. För det är ju på nåt bizarrt sätt så att... ...typ hälften av min tid går åt till att jobba med hur jag ska göra med pengarna. Min mamma sa det igår. Jag var ute och promenerade och sa... ...ja, jag önskar att du aldrig hade fått de där pengarna. Vad menar du egentligen? Jag bara önskar att du inte hade fått de där pengarna. En miljon, två miljoner ungefär. Tre och en halv miljon. Fem miljoner. Cirka tio miljoner. Fjorton miljoner. Atton miljoner. Drowning into Los Angeles. Bringing in a couple of enemies. Don't touch my bags if you please. Mr Custark's man. Drowning into Los Angeles. ¡Suscríbete al canal! 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 No funciona así, no funciona así No funciona así, no funciona así Corporate property is the most obvious legitimate target in my view Banks, expensive stores, chains like Starbucks and so forth People understand that as part of the global system Part of this encroaching, standardized, destructive form That is wiping out all differences, all freedom Property damage ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!